Música Normalmente usan lipsticks No ¿Por? Es que la mayoría de los lipsticks tienen un pigmento colorante rojo Y yo soy eléctrica a eso Entonces no puedo usar y ponérmelos en la piel ¿Y si te pones eso? ¿Qué te pasa? Normalmente me empiezo a hinchar O me salen ronchitas en las partes del cuerpo Normalmente en la cara Y me empieza nada de llorar o hincharlo a los ojos Y no quiero que me salgan cosas en la cara Entonces evito usar lipsticks Música 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 De retroalimentación, de este sabía mucho betabel, este se deshace demasiado y este fue el que más se quedó y se siente más rico al poder ponérmelo. Con este sí lo usaría.